Muy buenas novicios de la abadía del gamer, seguimos con nuestra partida de Stellaris con muchas ganas. En este capítulo veremos los agujeros de gusano y los módulos de comercio. Además llegaremos a un punto en que se va a poner la partida muy interesante justo antes de pasar a la segunda fase de nuestros planes. Empezamos. Para este capítulo apenas he jugado unos 6 años fuera de cámara porque han aparecido cosas interesantes que creo yo que es mejor que las veamos y no las dejemos pasar jugando fuera de cámara. Primero de todo han empezado ya las primeras guerras en nuestra galaxia. Filtramos por mapa diplomático, si seleccionamos a Galactic Calatora vemos que está en guerra con Unión Horacia y si seleccionamos Unión Horacia está en guerra con Mirobandia, Gemoni y con Calatora a la vez. Podemos incluso ver más detalles. Si le damos aquí, aquí, vemos que tiene, bueno esto es que está rivalizando pero está en guerra con Mirobandia, Gemoni y Galactic Calatora. Creo que está en una guerra defensiva. Si yo le doy a este imperio, a Mirobandia, aquí me pone en guerra con Unión Horacia, pero no me pone si es defensiva. Así, guerra ofensiva. Va, estos son los que les han atacado y seguramente que estos también han decidido atacar a Unión Horacia, pobre, que está luchando con dos imperios a la vez. Vamos a ver. Guerra ofensiva, pues sí. Si yo le doy aquí, vamos a asegurarnos. Vamos a Unión Horacia, a ver. Guerra defensiva. Pues sí, los otros habrán reivindicado algo y les están atacando estos dos imperios. O sea que Unión Horacia se está defendiendo. Nosotros por nuestra parte no tenemos nada, no pintamos nada ahí. Eran imperios neutrales para nosotros porque los que están aliados con nosotros son todos estos de aquí. Y curiosamente este se escapa, que es el que está más cerca de estos que están ya en guerra. Este también era neutral y ya está. No tenemos ninguno ahora mismo que nos odie mucho, ¿no? Por lo que estoy viendo ahora mismo todos tienen una buena opinión de nosotros. Menos los esclavistas estos, como siempre, en todas las partidas que hemos jugado, que los esclavistas nos tienen un odio, además no poder. No sé por qué nos odian tanto este tipo de imperio, pero bueno, deben ser antagonistas a lo que nosotros somos y es esta parte de aquí. Nosotros seguimos con nuestros planes de expansión, de intentar ya terminar de expandirnos en los sistemas que quedan por aquí. A ver si ya lo terminamos. Y ahora hemos empezado ya a llevar nuestras naves científicas hacia esta zona de aquí para sondear todos estos sistemas e intentar también expandirnos por aquí. No voy a pasar a la segunda fase que tengo planeada hasta que tenga todo bien expandido todo mi imperio y me voy allá con garantías bastante fuerte. Una cosa interesante, hemos podido explorar nuestro primer agujero de gusano. En este sistema, en el sistema Zapat, que es este de aquí, con nuestra nave científica hemos conseguido explorar, investigar este agujero de gusano que nos lleva, curiosamente, si le doy vamos a ver dónde nos lleva. Está conectado a Iten, como estamos viendo aquí en la descripción. Nos lleva aquí al agujero de gusano Eten, que está en este sistema de aquí, junto a donde está todo el meollo de estos imperios que están ahora mismo en guerra. Y bueno, esto sería una puerta de entrada hacia nuestro imperio, en donde más nos puede oler casi en el centro. Así que lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a ver, ¿vale? He decidido que lo veamos. Es coger nuestra nave científica, que es esta de aquí, y que viaje a Iten. Y vamos a explorar, vemos aquí como aparece ahora la línea de su ruta hacia el sistema Eten, que se va a teletransportar, gracias al agujero de gusano, a este sistema que está sin sondear. Y quizás podamos crear, yo creo que sería bastante interesante, crear un puesto avanzado aquí. Y tener una, bueno, nos va a costar mucha influencia, porque estamos muy lejos de nuestro imperio. Aunque no sé si habrá algún bonus por ser, por tener un agujero de gusano en este sistema, no lo sé. Lo vamos a probar, pero es una buena puerta de entrada para más adelante, para estos imperios, si tenemos que luchar con ellos, y para evitar que ellos hagan lo mismo. Y también puede servir para que ellos le demos pie a que rivalicen con nosotros. Y ya tenemos una excusa para hacer una guerra contra ellos, bastante chula. Vale, pues vamos a quitar la pausa, vamos a ver con la nave científica, como nuestra nave científica viaja hacia el otro sistema. Vamos a ver. Buah, súper rápido. O sea, ha sido en un segundo. Esta vez no ha tenido que hacer nada. Por lo que estoy viendo, el teletransporte es inmediato. Así que es una cosa más que sabemos. Pues mira, ahora que está aquí, vamos a hacer que son de este sistema. Ellos todavía no lo han explotado. Genial. Este sistema me interesaría hacerme lo mío. Si acaso podría construir un... Aparte de los puestos avanzados, hay otro tipo de construcciones. Como puede ser el de observación. Tengo todas las naves de construcción ahora mismo ocupadas. Bueno, esta no, porque estoy esperando a tener puntos de influencia, que ahora mismo voy bastante mal para poder construir aquí un puesto avanzado. Me interesaría, me interesaría ya... Pues mira, voy a coger esta de construcción y ya la voy a teletransportar al sistema de ETH, viajar aquí. Vale, lo hago ya todo directo. Vemos toda la ruta que va a hacer. Mientras esta investiga el sistema. A ver qué podemos crear aquí. Ojalá pueda construir un puesto avanzado. Vale, más cosas. Vemos ahora aquí que voy a ir sobre alete de comida y de créditos de energía. ¿Qué es lo que he hecho? He aprovechado unos módulos bastante chulos. A ver si soy capaz ahora de encontrarlos aquí. Bueno, para la comida he creado el muelle de acuicultura, que es una sección de la base estelar dedicada a la alimentación, ¿no? Para alimentarse a sí misma y exportar al resto de planetas. Nos da más tres de comida. Esto lo he hecho en esta estación. Tenemos aquí en el sistema de Churasis y también en la estación del sol. No, en la estación del sol lo que he hecho es crear filtros de comercio que me dan créditos de energía. He creado tres y me han subido un montón los créditos de energía. Esto lo puedo hacer porque tengo un planeta colonizado. Si no, no podría. Es una de las condiciones. Fintros de comercio que he podido construir también, como vemos aquí en esta lista de bases estelares, es en la estación Reeford, aquí en este sistema. ¿Por qué? Porque no tengo planeta colonizado, pero sí que cumplo la condición de que hay una rafa independiente. ¿Vale? Entonces esto me permite construir los módulos de comercio. Y he aprovechado, claro. También he construido uno de acuicultura, que nos da comida. Voy sobrado, no voy a construir más de momento. Y bueno, todo esto son las novedades para este capítulo de lo que he jugado fuera de cámara. Y yo creo que vamos a seguir. Ahora quito la pausa y vamos a seguir de nuevo. Beneficios inactivos. Es este de aquí. Me ha anticipado, aún no tengo población, pero cuando tenga me va a dar mucha comida aquí. Bueno, pues tenemos aquí nuestra nave científica. Sondeando ETHEN. El sistema ETHEN este que está aquí. En lo que yo creo que, más que esta, sino Galactic, más que Union of Horacia, creo que serán en el futuro como nuestros enemigos. Me lo estoy oliendo. Seguimos con nuestros planes. Y han pasado algunos años y hemos recibido ahora una transmisión entrante por parte de Vivisandia Aciens. Que es un imperio caído que se dedica a estudiar a las otras razas. Recordad que los imperios caídos son muy potentes. A nosotros, hace unos años, nos pidieron parte de nuestra raza para investigarla. Lo cual se la fedimos por miedo a recibir alguna represalia por su parte. No queremos enfadarlos. Y ahora, al cabo de unos años, nos contestan que nuestra especie es una valiosa incorporación a la comunidad galáctica. Y como muestra de su estima, han decidido otorgarnos un generoso regalo de minerales y recursos. Menos mal que les hemos caído bien. Al igual que son generosos cuando no les caemos bien, es todo lo contrario. En este caso, si afectamos cortésmente el regalo, son 3.000 de minerales y 1.000 de créditos energéticos. Esto va a ser una maravilla. Va a dar un empujón muy fuerte a nuestro imperio. Ahora que lo necesitamos para nuestros planes y nuestra segunda fase. Así que vamos a afectar. Ahí está. Madre mía. 7.680 minerales y 1.437 en créditos de energía. Voy a bajar la velocidad. Aquí tengo la nave de investigación que está sondeando el resto de sistemas. Mientras tanto, hemos sondeado Aten, donde tenemos el agujero de usado lo natural. He traído una nave de construcción, que la tengo aquí. Y lo que vamos a hacer ahora, a ver si nos deja construir un puesto avanzado. Construir puesto avanzado, 52 de influencia, justitos. Podemos construir nuestro puesto avanzado aquí. Pues se va a poner interesante ahora la partida, porque vamos a construir aquí un puesto avanzado. Vamos a conquistar este sistema. Intentaremos alguno más adyacente, pero el que nos importa es el del agujero de gusano. Y vamos a estar cerca de estos imperios que no nos tienen mucha estima a nosotros. Así que va a estar interesante a partir de ahora la partida. Lo que vamos a hacer es meter bastantes recursos aquí, intentando construir defensas y demás. Vamos a hacer aquí un puesto defensivo bastante fuerte. Y que nos servirá como trampolín de aquí a unos años para atacar estas rafas, que yo veo que serán con las que no nos llevemos bien. Si pongo mapa diplomático, no, mapa de opinión. Verdes que nos llevamos bien, naranjas que nos llevamos faral. Vamos a verlo. Aquí, no he encontrado el escudo. Menos 45. Sistema sondeado. Estamos con esta gente, así que aquí vamos a crear el puesto avanzado. Vamos a crear defensas más estelar si puedo, si llego a tiempo. Voy a traer alguna flota defensiva aquí, alguna flota militar a defender este puesto. Porque este imperio, el Galactia Caractora, yo creo que es el que vamos a atacar más adelante en nuestra segunda fase. Ahora, cuando terminemos ya de explotar todo esto, ya tenemos todo este espacio ya nuestro. Aquí nos quedaría extendernos un poquito. Cuando vuelva a tener un poco de influencia, crearé más puestos avanzados. Por aquí y por aquí. O intentaré ya quedarme con estos. Aquí tenemos amoebas. Vale, aquí tengo la flota que va a atacar a estas amoebas. Con poder militar 532. Las quitamos de encima y así podremos luego expandirnos por aquí tranquilamente. Además, cogen experiencia nuestras naves y ya está. ¿Qué más? Sistema sondeado. Aquí. Estamos aquí. Mira, mira, mira. Esto ya es nuestro. La bahía del gamer. Aquí tenemos que seguir construyendo. Vamos a construir. Mira, una estación minera. Y cuando ataquemos con esta flota, estas amoebas, lo que podríamos hacer es traer la flota aquí. No sé si para no perder tiempo, coger esta. Flota novicia. Ah, esta tiene el líder. Este. Tengo un líder que me han dado los merodeadores. Ahora no me voy a preguntar cómo fue. Pero creo que me lo ferieron. Que es este de aquí. Que es un guerrero mercenario. Y tiene evasión más 10 y cadena de fuego más 10. Este debe llevar la flota a buen puerto. Debe luchar muy bien con la flota. Nos dará puntos extras. Y bueno, la partida se empieza a poner interesante. Vamos a llevar. No sé si llevar esta flota. Sí, esta es la que tiene al admirante este. Bueno, eliminamos esta amenaza. La flota la recuperaremos. La reforzaremos de nuevo. Si sufren alguna pérdida. Y ya la llevaremos aquí. Este va a ser nuestro puesto de avanzado. Esta es la raza ya que nos tiene ganas. Pues nosotros vamos a tomar la iniciativa. Vamos a hacerle la puñeta aquí. Ellos ya van a ver que estamos chocando con sus fronteras. Van a pillar un rebote ahora. Que no lo sabe nadie. Yo creo que aún están en guerra. Vamos a ver. Sí, están en guerra con estos. Pues tenemos la ventaja de que están centrados en este imperio. Y de momento nos van a dejar tranquilos. En cuanto acaben la guerra. Van a tocarnos el timbre. Van a decir. Oye, ¿qué hacéis aquí? Esto no puede ser. Y nosotros pues vamos a seguir con nuestros planes. Mejor atacamos nosotros que nos ataquen ellos. Además, defendemos este sistema que es donde está el agujero. De gusano que pueden ellos colarse por aquí. Así que voy a traer una flota. Voy a invertir recursos en crear más puestos defensivos aquí. Por ejemplo, ahora que después del regalo que nos han hecho. Vamos muy sobrados. Podemos mejorar a puerto estelar. 300. Vale. Pues genial. 5 de 6 detalles. De momento no puede hacer nada hasta que lo mejore. Plataforma automejorada. Vale. Y defensas. Todavía no puede hacer nada. Vale. De momento vamos paso a paso. Y pronto aquí tendremos... Quiero hacer una fortaleza aquí. Vamos a ver si podemos. Ellos si quieren atacarnos van a tener que dar toda esta vuelta. O por aquí. Y además tenemos aliados. Por este lado. Así que lo van a tener difícil. Mientras nosotros le vamos a hacer aquí la vida imposible. O esa es mi idea. Ya casi estamos ya en la segunda fase que comentaba. Quitamos la pausa de nuevo. Vale. Vamos a ver. Investigación sin científico. Se nos ha muerto un científico. A este paso no llegan a nivel 5. Y no puedo hacerlo de la máquina del infinito. Vamos a coger otro. A ver. Un ojo vencillo. Está. 39. Ya ni miro sus habilidades. Miro ahora la edad. Vale. Pues... Sigamos. Esta está a punto ya de llegar aquí. 175 días. Tengo aquí esta nave científica que ya termina de sondear todos estos sistemas. Pues vamos a ver si hay alguno por aquí. Ah, vale. Esta se ha quedado sin científico. Vale, vale. He contratado un científico pero no lo he asignado a la nave. ¿Dónde estaba? Ocupado. Ocupado. No. Pues vuelvo a reclutar. Este mismo. Vale. Ya lo tengo. Y ahora sí que la nave puede sondear los sistemas que faltaban. Estos de aquí. Voy a poner los nodos un momento. Vale. Se quedan estos. Vamos a ver todas las órdenes ya. Y así nos olvidamos de ellas. Hasta aquí. Vale. Vale. Tengo una nave científica que ya ha sondeado todos los sistemas que habían en esta parte. La vamos a llevar a esta parte de aquí. Que hay un agujero de gusano. Vale. Vamos a decirle que explore este aguseno de gusano. A ver a dónde nos lleva. Vale. Es el segundo agujero de gusano que localizamos. Investigación completada. Vamos a por una nueva. Laboratorio de física 2. Lanzador de plasma. Fiento de energía 2. Hay frutas hostiles. Bueno, pues vamos a ver la batalla. Iniciando combate. Estos láser ultravioleta son la caña. Me van muy bien. No he cambiado de tecnología. Los estoy mejorando todo el rato. Bueno, además los equipados en las naves. Mayoritariamente. Y es una pasada. Vale. Eliminada. Ahora sí tengo una nave científica por aquí cerca. Vale. Hay que mejorar. Hay que curar. Reparar. Vale. Vamos a reparar la flota. Hostias. Tiene que llegar hasta aquí. No me interesa tan lejos. Pero bueno. Dejamos en este punto de la partida el vídeo. Ya casi entrando en la segunda fase de nuestros planes. Espero que os haya sido ameno, divertido y entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. 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 Saludos.